Una vez más, gracias por estar aquí presente en la presentación de un nuevo ciclo, de una nueva actividad desde el área de políticas LGTBI, un área específico dentro del área de igualdad del excelentísimo Ayuntamiento de Puerto la Cruz, que como saben, me honra presidir. Para mí es un placer estar aquí en la mañana de hoy en esta sala, en la sala Timanfaya, un espacio cultural que nos permite proyectar nuevas iniciativas y donde el Ayuntamiento, en colaboración con las distintas entidades que hoy están aquí presentes y las que tenemos que ausentar, va a poner en marcha este Orgullo de Cine. Orgullo de Cine propone en Puerto la Cruz generar ese debate en torno a las realidades LGTBI a través de algo que en esta casa o que en esta ciudad ya es algo habitual, que es el séptimo arte. Como saben, hace muy poco tiempo emprendimos en esta misma sala la recuperación del cine en la ciudad a través de otro ciclo, otro cine, ese ciclo de cine independiente, y ahora lo hacemos a través del área de políticas LGTBI para una materia específica, para que precisamente el cine nos permita debatir, nos permita reflexionar y nos permita, como siempre hacemos en el ámbito municipal, transformar nuestra sociedad para que cada vez sea una sociedad más justa e igualitaria. Yo no voy a incidir más para que los intervinientes puedan aclarar, nos puedan presentar esta iniciativa y si después al final hay algún turno de pregunta y queda algo en el tintero, pues intentaré aportar mi granito de arena a un proyecto que, como digo, nos vuelve a ilusionar a todos que esta reflexión, este debate se haga a través del séptimo arte, es una gran oportunidad para la ciudad y sobre todo es una oportunidad para volver a posicionar al puerto de la Cruz en ese lugar preferente, un pionero de nuevo. En proyectos específicos disculpamos también la presencia de Naucey, del consejero del Cabildo. Toda esta programación, a pesar del convenio que el Ayuntamiento tiene con diversas, la contratación con la sala, no se podría dar si no tuviéramos un convenio marco con la Cinemateca y con la Fundación del Área también de Igualdad del propio Cabildo de Tenerife y por lo tanto disculpar porque por temas personales Naucey no nos acompaña, pero está más que presente en toda la programación y en los eventos porque gracias a ese acuerdo marco nos ha permitido tener la programación que hoy les vamos a presentar. La Fundación y Cinemateca Pedro Cerolo presenta un proyecto en Tenerife, un proyecto en el que mediante el cine vamos a ayudar a la sensibilización y a la formación en materia de diversidad LGTBIQ+. Un proyecto para mantener, preservar y divulgar la figura y el legado de Pedro Cerolo, su memoria histórica por la lucha incansable por la igualdad y los colectivos LGTBIQ+. Creemos que este trabajo es una iniciativa poderosísima, ponemos en valor el cine como herramienta para divulgar los grandes valores de la descivilización, de los derechos humanos y de todo lo que tiene que ver con la ética pública. Es fundamental crear espacios que visibilicen valores de igualdad y de diversidad. Le doy una mirada positiva a todos los ciudadanos a través de la cultura y de la formación, ejes centrales de nuestro proyecto. Estoy segura de que mi hermano Pedro estaría contento de vernos trabajar en contacto directo con la ciudadanía, en los centros educativos, en los teatros, en los ayuntamientos, en cada lugar acompañados de colectivos y de activistas. En un momento que estamos viviendo en España, en el cual es muy importante hablar de diversidad y pluralidad, porque todavía hay quienes no piensan que profundizando en libertades, profundizamos en cohesión. Las personas que formamos el equipo de la Cinemática Pedro Cerolo y la Fundación Pedro Cerolo, bueno, estamos profundamente agradecidos y encantados de ese trabajo en red que se hace con diversas, que desde el minuto uno hemos tenido una supersintonía porque los objetivos son los mismos y creemos que es fundamental el trabajo en red. Encantados con la acogida que se nos está haciendo aquí en el puerto. Gracias, Roberto, por lo bien que acogiste nuestra propuesta y por haber apostado por ella para hacer posible este gran ciclo que va a transcurrir a lo largo de todo el año. Entonces, las películas que hemos elegido desde la Cinemática hemos intentado que aborden de forma transversal diferentes realidades, no solo el tema de la diversidad LGBT, sino otras realidades que las iremos comentando a medida que vaya con más detalle cuando vaya comentando la programación mensual. Y luego tenemos siempre intentado que aborde no solo temática G, que es un poco lo que más visible es, sino justo hemos hecho un esfuerzo en seleccionar películas de otras realidades que están menos visibles o están menos presentes en nuestra cotidianidad. En abril, que es el Día de la Visibilidad Lésbica, hemos seleccionado una serie de películas relacionadas con el tema de las mujeres. Son películas que, bueno, Abriendo Ventanas es un estreno y vamos a tener la oportunidad de que la directora Vicky Clavia, que es una excelente cineasta, va a estar aquí presentándola. Y Marketing es una película multipremiada, suiza, y bueno, pues son películas, cortometrajes, ficción, documental, pues para combinar un poco esta visibilidad que se merecen nuestras compañeras. En mayo, que es el Día Mundial contra la LGTBfobia, el Día de Mayo, hemos decidido programar películas de realidades LGTB, quizá las T, es la realidad menos conocida, es la realidad con donde hay todavía más prejuicios, más tópicos, ¿no? Y realmente las realidades trans son súper diversas. Entonces, por eso hemos decidido programar una serie de películas. Tenemos Yo soy una niña, el director Richard Zubelzu, que es un excelente documental, fue uno multipremiado, y que trata sobre cómo una abuela vive el hecho de tener una nieta trans. Entonces, una película bellísima porque trata del punto de vista de la familia, cómo se acepta a los menores trans. Anormal es una película que habla sobre las masculinidades. Transparencia, otra película venezolana donde ya se habla de la transexualidad masculina, que es también una realidad muy poco conocida. La Paz y Viejas, vamos a tener la oportunidad de una película canaria. En la medida que hemos podido, hemos intentado hacer un guiño a aquellas producciones que salen de canarias. Y La Paz y Viejas es un documental excelente sobre qué han hecho mujeres trans de aquí, de Gran Canaria. Y, por último, La guinda del pastel va a ser una película que se llama Monólogo, que también va a ser un estreno, es de la directora Pilar García Elegido, y que vamos a tener a su protagonista, que es una activista, Jocelyn Aguilar, que va a venir desde México y estoy seguro que el público va a aprender y va a disfrutar mucho con la presentación de Jocelyn. Bueno, nosotros, qué decir, después de la gran acogida que tuvo el cine de autor hace aproximadamente un mes, poder o encontrarnos de nuevo con esta oportunidad de este nuevo ciclo, pues bueno, como decía Marco, es una oportunidad para atraer a muchos portuenses a este teatro para que disfruten de la cultura en su conjunto. Cuando Roberto se puso en contacto con nosotros para ofrecernos la posibilidad de colaborar en una parte con el Ayuntamiento y con el Cabildo Trenife, pues bueno, fue un sí rotundo. Todos estos actos que el Ayuntamiento y el Cabildo están proyectando en nuestro teatro, no solo es de un interés general, sino también de nuestras salas, porque muchísima gente luego puede conocer otras actividades que llevamos desarrollando. El Teatro de Imanfaya está abierto para que cualquier institución pública o privada puedan desempeñar lo que todos queremos, que es que la cultura en el Portagruz siga viva y con estos actos más viva que nunca. Por lo tanto, agradecer desde el Teatro de Imanfaya todo este apoyo, porque al final también es un apoyo al teatro, que es una empresa privada, todo el apoyo que llevan desempeñando los últimos años, tanto el Cabildo de Trenife como el Ayuntamiento del Portagruz. Este lazo de colaboración que nos une con la bandera de la diversidad, con la bandera arcoiris, con un cine comprometido con los derechos del colectivo LGBTI y que une a Cabildo de Tenerife, Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y su Concejalía de Política LGTBI. Por otro lado, a la sala de Imanfaya, que además recuerdo con especial emoción en esta misma sala, hace seis años prácticamente, nació nuestro colectivo, nació el colectivo Diversas, y nació con el cine, nació con el cine puesto en marcha con una serie de proyecciones del Cambi Gay y Cambi Trans, que en su momento realizaba la Fundación Triángulo. Esos ciclos de cine murieron de alguna forma, incluso la sala ha cambiado, ha cambiado en muchos aspectos también, también hemos crecido nosotras, ha cambiado también el propio Ayuntamiento y el Cabildo. Y aquí estamos, dos entidades, dos entidades activistas comprometidas para colaborar conjuntamente con un programa que es histórico y que va a ser de Puerto de la Cruz una referencia, una consolidación de la referencia en materia LGBTI. Yo quiero dar las gracias, primero que nada, a la Fundación Pedro Cerolo, tanto a Conchi como a Jerjo, como a todo el magnífico equipo de la Fundación. Para Diversas es un motivo de orgullo y de muchísima satisfacción poder recordar la memoria de Pedro Cerolo, un grandísimo activista, pero sobre todo una gran persona que cambió nuestros derechos. En definitiva, la puesta en marcha de este programa que hacemos conjuntamente con la Fundación y con la colaboración, por supuesto, de las instituciones públicas, el papel que va a tener Diversas es, sobre todo, dinamizar esos debates posteriores que son casi tan importantes como la propia proyección de las películas que Jerjo tan maravillosamente ha descrito. Poder hablarle cara a cara a las personas LGBTI, a las personas jóvenes que se acerquen al teatro, tan importante que es también promocionar esa cultura de la diversidad, que podamos trasladar los mensajes de la película, compartir, debatir, y que, al fin y al cabo, cada uno de los mensajes de cada una de esas películas, cortos, documentales, lleguen al corazón de las personas LGBTI o no LGBTI que vengan a la Sala Timanfaya el último jueves de cada mes en este año 2022. Una rueda de prensa que especialmente a mí como concejal específico de políticas LGBTI me da mucho orgullo y mucho placer presentar este proyecto tan colaborativo, como han dicho los compañeros que están hoy aquí en la mesa. De verdad, yo solamente tengo palabras de agradecimiento por todo el trabajo previo que haya llevado a llevar a cabo este gran proyecto, que estoy convencido que va a ser un proyecto que va a cambiar, va a ayudarnos a cambiar y transformar la sociedad portuense, pero también la sociedad de Tenerife. Volveremos a hacer referencia como aquel municipio que siempre fue y ha sido pionero en materia de políticas LGBTI con este espacio de cine-debate para poder tratar, debatir y sensibilizar, formar a toda la ciudadanía, no solamente a la ciudadanía de Tenerife, como dijo también Jerjo, hay alguna programación también puesta en inglés para que los turistas que también nos visitan puedan también acercarse a esta gran sala, que es una sala referente en el norte de Tenerife para mostrar cultura y como siempre la cultura transforma la sociedad y estamos tan convencidos y aquí nuestro alcalde nos lo ha inyectado a todo el equipo de gobierno, estamos tan convencidos de que la cultura transforma sociedades, que este proyecto de por sí ya, sin haber iniciado, ya sabemos que va a tener éxito y va a ser un éxito rotundo porque vamos a tratar de la mejor manera que se puede tratar y sensibilizar a las personas, que es a través del cine. El cine es una pantalla abierta para mostrar las diferentes realidades y para que la gente conecte con lo que está ocurriendo, con lo que sienten las otras personas y eso es fundamental a la hora de enseñar y de formar y de transformar. O sea que yo sin más, yo solamente quiero agradecer tanto diversas que una vez más se presta siempre a todo lo que desde el área de políticas LTVI pretendemos iniciar, pero es que no iniciamos nunca nada solo, siempre es, como decíamos, tenemos el trabajo colaborativo, lo entendemos así, estamos aquí como herramienta para dar visibilidad, para dar ese punto sobre la mesa, ¿no? De que aquí está una concejalía específica que a propuesta también de ellos es una realidad en Puerto de la Cruz, que debería todos los municipios tener y vamos a animar para que eso sea así. Y de verdad, gracias a la Cinemateca, gracias a la Fundación, porque si hay algo de verdad que creo que dentro de todo lo que podamos hacer en materia de políticas LTVI en esta ciudad, a lo mejor con lo que nos queda de este mandato, estoy convencido de que este proyecto va a ser un proyecto que tendrá mucho futuro y que entre todas, todos y todes volvamos a poner a Puerto de la Cruz en ese centro de Tenerife como el centro de la diversidad, de la pluralidad y de verdad, gracias a todos por venir hoy a esta rueda de prensa y no tengo más que palabras que invitarles a todos a venir a Puerto de la Cruz todos los jueves de último de mes para disfrutar de una jornada de cine, de debate, de formación, sensibilización y sobre todo de diversidad. Muchas gracias. Así que yo espero ver esta sala repleta como ha ocurrido con el otro ciclo de cine independiente, este específico como con orgullo de cine, que a partir de ahí tengamos que ahora que podemos cumplir y llenar el aforo completo, que es esta primera semana también la que vamos a afrontar los aforos por fin al 100% de los espacios culturales, así que espero que no hayan sitios libres, que todo el mundo pueda venir a este ciclo, a este orgullo de cine, que como digo son los últimos jueves de cada mes y que empieza ya este jueves 31. Así que a todos y a todas, muchísimas, muchísimas gracias por hacer lo posible y como lo vamos a disfrutar también en compañía, que nos vamos a seguir viendo, no digo adiós, sino un hasta luego o hasta pronto.